Muy bien, ahora sí Vamos con la categoría Duos hombres Lanzamos rápidamente la moneda para ver quién comienza Y comienzan Los guerreros, Patricio A quien envía, duos hombres La tenemos fácil, Piero, va Mojote y yo contra Ignacio Y Pancho Patricio, escoges acá también Él escoge De este lado también, ¿no? Ah, no sé, tranquilo Vamos, ellos tienen que elegir En los duelos ¡Dale! Blanchel, repite después de mí Mi papá Está Muy guapo Y puede Tener amigas No No puedo No Y aquí está Lo más divertido De esto es guerra José Luis Pensacé Y Patricio Parodi Cuando duermen, será Miren la jota Miren la jota Terrible combinación Terrible combinación, ¿ah? ¿Eh? ¡Vamos, muchachos! Aquí está El Ignacio ¡Muchachos! 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 No sé si aplaudieron, tienen la moneda Muy bien, a ver Separan, por favor Los cuatro, vergüenza ajena, ¿me da? No, no Y ahora Anonymous ¿Quién ganó? Vamos, Anonymous Al Anonymous 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Ya? 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 Ah, bueno ¡Patricio! Y José Luis A lanzar Tranquilo, tranquilo Y el dado Y... 100 Bueno 100 puntitos Para ser totalmente objetivos Eso fue lo que valió su baile Muy bien Vamos ahí ¿Cómo va el puntaje? 1800 a 1450 Los combatientes Muy bien Ahí serían 100 puntos menos Por no utilizar el cubo Los guerreros Muy bien 1250 contra 1350 Señores, esto ha sido todo